Bárbara Mori Foto, Instagram Bárbara Mori es una de las actrices más hermosas de Latinoamérica, su talento la ha llevado a protagonizar varias películas y novelas pero en cuestiones de amor, no todo iba bien en su vida, hace poco más de un año asumió un divorcio. La prensa supo de él cuando el ahora ex esposo de Mori volvió a su estado de soltero en Facebook luego del alboroto que causó el tema, en estos días, según reportes de la revista Hola. Se ha dicho que la actriz se encuentra feliz, no solo por el éxito profesional alcanzado, también por la presencia de un nuevo galán con quien se ha dejado ver últimamente. Aunque la estrella no ha dado un estatus claro de lo que ocurre en su corazón, se dice que podría estar dándose una nueva oportunidad con un hombre que es muy cercano al medio. Todo apunta a que la nueva conquista de la Uruguaya es nada más y nada menos que Fernando Robzar, rumor que ha tomado fuerza luego de algunas fotografías que han salido a la luz. Recientemente, Claudia Álvarez quien es esposa de Billy Robzar, presumió la postal de una reunión junto a su suegra, Gina Díez Barroso, mamá de los hermanos Robzar, que fue reconocida por las Naciones Unidas en Nueva York, motivo por el cual los cercanos a la matriarca hicieron un viaje para acompañarla. En esa foto se puede ver entre los asistentes a Bárbara posando junto a Fernando mientras él la toma por la cintura. Otra prueba de que últimamente han permanecido cercanos es una reciente fotografía publicada por el diseñador Ricardo Seco en sus redes sociales. En esta imagen aparece Bárbara sentada junto a Fernando, quien la abraza para posar de lo más casual ante la cámara. Ambos comparten la mesa con un grupo de amigos, también durante el reciente paseo que realizan por la ciudad de Nueva York. Hasta ahora, la polifacética estrella no ha revelado detalles de este viaje, en el que la está pasando de maravilla. En su paso por la Gran Manzana, caminaron por Manhattan y se hicieron una foto en Times Square. En la instantánea, Bárbara y Fernando posan junto a sus demás amigos y alzan las manos, sin dejar de regalar una gran sonrisa. Lo cierto es que Fernando tampoco descuida su privacidad, algo que tiene en común con la actriz, que disfruta pasar el tiempo junto a su familia, siempre mostrándose optimista ante las circunstancias. ¡Gracias!